Hola a todos, sean bienvenidos, este es el Fan Fatal, el programa de música que les presentamos a través de las pantallas de Teleantioquia. ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Londoño, pero para todos ustedes soy el Fan Fatal. Estamos listos para arrancar esta hora de buena música, con muchas historias musicales, con recomendados, con joyas. Las joyas del Fan Fatal, que es la música que da vueltas, tenemos muchos discos, muchos libros. Y por supuesto, en esta ocasión vamos a estar hablando de música romántica, de la balada romántica, de la nueva ola, del club del clan. Vamos a devolver algunos años y vamos a vivir una época dorada, importante, no solamente para Argentina, no solamente para México, sino también para Colombia con representantes increíbles. Y tendremos un invitado, un lujo. Yo me muero de las ganas de que se siente ya al lado mío para conversar y tener buenas historias musicales. Por lo pronto, nos vamos con uno de esos cantantes que justamente a través de su voz y a través de esas letras enamoradas, pues nos encantó a todos. Vámonos de una vez con el señor José José. Arrancamos el Fan Fatal en Teleantioquia. Bueno, ahí teníamos a José José. Arrancábamos de manera increíble nuestro programa. Conéctense a través de arroba teleantioquia, también arroba el Fan Fatal en Instagram y en Twitter. Y bueno, vamos a tener una conversación en torno a la música romántica, a esas melodías con las que se enamoraron los papás, los abuelos y nosotros mismos. Y por supuesto, para hablar de todo esto, tenemos a uno de los grandes en Colombia y en Latinoamérica. Es un honor y un orgullo tenerlo acá, por supuesto, en Teleantioquia. Así que amigos, por favor, un aplauso. ¡Fausto con nosotros! Querido amigo, ¿cómo va todo? Bien, Diego, me hiciste ruborizar con una presentación. Pero es lo que mereces, Fausto, de verdad. Grande no es sino aquel que sirve todos los días y a toda hora. Así que a eso aspiramos. Es decir, que lo estás logrando. Esperemos que sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, Fausto? Bien, feliz. Afortunadamente trabajando todo el tiempo. Mucha gente me pregunta, Fausto, ¿qué estás haciendo? Que no te hemos vuelto a ver. Y yo, bueno, voy para el programa de Diego Londoño, así que tranquilos. Yo he estado acabo de llegar de Pereira, del viejo Calder, a trabajar en Armenia, en Pereira. Ya vamos para Durabá, vamos por allá para Apartadó, con Jerónimo. Ah, con Jerónimo, que estuvo viviendo por acá, ¿no? Él sí, él se mantiene muy activo, tanto en Colombia como en otros países. Argentina también, pues, porque tiene su mamá allá y va permanentemente porque no quiere dejarla solita mucho tiempo. Bueno, muy bien. Creo que viene para acá en julio de nuevo. Sí, viene de nuevo. Esa es otra chiva. Otra chiva, por supuesto. Y vamos a estar hablando con Fausto de muchas cosas. Mejor dicho, tengo curiosidades de todo tipo y voy a arrancar, no tengo que arrancar en orden cronológico, voy a preguntar cosas. ¿Qué haces para cuidar la voz? Yo te podría devolver la pregunta de qué haces para cuidarte vos, pero no es lo mismo. Claro. Estoy en este momento con esa conciencia de que no hay que hablar demasiado. Hay que cuidar la voz haciendo ejercicios diariamente, de respiración, de vocalización. Y ese es el único secreto, ¿no? Claro. Estar bien, no abusar de la voz. Hay muchas cosas que pueden resultar nocivas, ¿no? Cosas que producen, por ejemplo, reflujo y ese tipo de cosas no se pueden ingerir, sobre todo en las noches. Claro. Porque puede producir problemas que pueden lesionar de alguna forma la garganta. Me gusta esa pregunta porque además en algún momento Pedro Vargas, el gran cantante. Que decían en algún momento aquí en Colombia que había ido a México, que había nacido en Boyacá. Ah, sí. Y nunca pude desenredar esa historia. Pero mira cómo es, ¿no? Don Pedro Vargas que vivió hasta los ochenta y tantos años. Total. Cantando hasta el final y creo que es de lo más grande que tuvimos en el siglo XX desde México. Sin duda alguna. Él usaba el baño turco. Decía que había que estar en un baño turco para aclarar y mejorar su voz. Así que, bueno, esos rituales de los cantantes me llaman mucho la atención. Pero el silencio y no solamente por la voz, sino por la vida. A veces hay que escuchar más de lo que... Hay otros que no van al baño turco, pero sí se llevan media botella de whisky y se la toman antes de cantar. Exacto. Como Marco Antonio Muñiz. Él dice que él no puede cantar si no lo hace. Y mira la voz enorme que tiene todavía Marco Antonio. Uno de los más grandes shows mexicanos que hemos tenido la posibilidad de escuchar aquí. En la época del Club Medellín venía muy frecuentemente. Y bueno, es gente que respetamos, queremos y recordamos con mucho cariño. Por eso quería mostrar a Fausto porque hay historias por todo lado y ya vamos a empezar a revelar un poco historias de su vida, de su niñez, de su esposa también que por acá nos acompaña. Pero este programa, Fausto, pues tiene todas las sonoridades del bolero al jazz, del jazz a la música celta, de la música celta al rap, incluso al reggaetón, al rock, al metal. Y justamente nosotros tenemos una tarea y es cazar los tesoros musicales de Colombia. Y eso hacemos, encontrar los tesoros musicales, el relevo generacional de los nuevos músicos colombianos. Y pues nos vamos por las calles de Colombia y encontramos historias. Esta es una de ellas. Hey, Fan Fatal, qué bueno estar acá mi hermano. Un saludo para vos y todos los de la Antioquia. Soy de Rente Alacrán desde aquí en Puerto del Río y les voy a contar un poco de mi historia. Aliviado por la emoción de vivir, intentando hacer las cosas y saber que hay bellos momentos y cosas hermosas que se convertirán en tu recuerdo. Mi intención de hacer canciones nace en mi historia en el Ejército Nacional, que soy miembro del Ejército y yo 19 años, casi 20 años en el Ejército Nacional. Cuando estuve en Amalfi, por ahí en el año 2010, 2012, me dieron muchas ganas de escribir en un cerro que estaba por ahí, escribí muchas, muchas cosas que después quise salir a grabar aquí en Puerto del Río. Gracias a mí y conseguí, gracias a mi amigo Aníbal Flow, me conecté con él y grabamos nuestra primera canción en el año 2012. Ha sido una batalla constante antes por conseguir los recursos para hacer el hip hop, pero el hip hop le da mucha alegría a mi vida. Y me imagina mismo, yo digo que si yo no hiciera hip hop, pues me enloquecería la verdad, porque no encontraría qué hacer en el mundo. Que nuestra vida es un imperfecto, acepto causa y efecto, situaciones sin argumentos, equivocaciones naturales, quizás no sean intencionales, acá van mis creencias espirituales. El hip hop en Puerto del Río se ve intensamente, muy intensamente. Acá tenemos ligas de freestyle, hay grupos de rap, hay varios colectivos y lo tratamos de ir muy intensamente y muy competitivamente, pero de manera constructiva, no de manera destructiva ni violenta, sino de manera muy constructiva. Y se ve muy bacano, hay mucho rapero, mucho. Y estamos creando una escuela de hip hop también, o sea, ya la creamos para promover la cultura entre los niños. Digo aquí, que esto estuvo brutal, un saludo a mi parcero, el fan fatal, desde aquí, desde Berrío, yo creo que estamos en la Inopia, un saludo aquí a todos los pasos de Teleantioquia. Mi máxima satisfacción en la carrera musical es poder llevar mi música a muchos lugares vulnerables, donde quizás los grandes artistas nunca van, porque como no hay recursos, no hay plata, ellos por ahí no van. Entonces, nosotros como Alacranes, como un movimiento sociocultural, vamos a esos lugares que son abandonados por el Estado, por los artistas. Nosotros vamos y donamos nuestra música gratis, porque nuestra música totalmente es gratis, o sea, a nosotros no nos interesa cobrar por nuestra música. Gracias a Dios, yo tengo mi trabajo, y el dinero que cogemos por la música, lo tratamos de invertir en enseñarle a otros niños para que continúen el legado de Anacranes y el legado del hip hop a nivel porteño y a nivel mundial. Porque el Rente sigue aquí rapeando, sigue aquí improvisando, mostrando su talento, yo creo que lo hacemos rápido, lo hacemos lento, yo creo que aquí no tengo mucho frío, saludo a toda la gente de Puerto Berrío. Ahora estamos con el proyecto para llevarlo al siguiente nivel, que es expandir la cultura en todo el mundo. Como les contaba, yo soy miembro del Ejército Nacional, duré 20 años en el Ejército, de los cuales los últimos 5 años estuve en acción integral, haciendo eventos en sin número de lugares del país. Pero con el Ejército, al lado del Ejército Nacional, y también lo hacíamos de forma independiente con nuestro movimiento Alacranes y con la Casa del Hip Hop. Y ahora queremos expandir eso a todo el mundo, que nuestra cultura llegue a todo el mundo y que Alacranes sea conocido en todo el mundo como un proyecto musical, social y cultural muy poderoso. Venimos haciendo freestyle del bueno, desde Berrío hasta Caucasia. El próximo año me voy para Asia a rapear, porque el mundo voy a conquistar. Hey fanfatal, gracias por visitarme a tu programa, gracias a todos los de Telantioquia. Soy Rente Alacranes desde Puerto Berrío. Esto es un poco de mi historia. Si quieren conocer más de mi historia, síganme en las redes sociales de Alacranes con KX, YouTube, Facebook, Instagram, todo. Y los invitamos a que sigan en Puerto Berrío, para que llegan y conozcan. Nosotros venimos de Puerto Berrío, un pueblo que queda o brilla de un río donde hace mucho calor. Mujeres hermosas hay por montón, estas fueron las calles donde crecí y todo esto no es tan que atraje para mí. Hey señores, los invito a Puerto Berrío, Juan Fatal, gracias por la invitación. Esto fue de Rente Alacranes. ¡Wow! Bueno, a mí me gustan todas las músicas, incluso las que escucho hasta las que no me gustan. Claro. Porque cuando uno no conoce las cosas, no las puede valorar, menos las puede respetar y menos las puede querer escuchar. Así que yo escucho mucho la música clásica, porque es lo primero que me gusta. Y escucho también mucho las músicas de otros intérpretes de otras naciones, en otros idiomas, porque creo que nosotros debemos estar siempre al día, ¿no? Sí. No para copiar, no para imitar, pero sí para ver cuánta gente hay en el mundo con tantos talentos, de la que nosotros, aunque no queramos, podemos aprender. De esas culturas, como la rusa, por ejemplo, que nos llega tan poquito de su música, casi nada. Sí, muy poco. Escuchar a un Borostov o a uno de los grandes intérpretes, a Garantza, bueno, tantas personas. Y también a los grandes de la música de hoy, como nuestros J Balvin y, bueno, la gente nuestra. Claro, por supuesto, porque le hicimos esa pregunta. Vanes, todos ellos. Y cuando yo arreglo la casa, pues lo único que yo arreglo de la casa a veces, aunque me gusta mucho ayudarle a mi esposa, nosotros vivimos solos y las personas que nos ayudan van por días, entonces a mí me gusta levantarme y tender mi cama. No me gustan las camas de extendidas, ni el perrujo, ni el desorden. Y ahí, entonces, estoy escuchando a Fausto porque me gusta mucho cantar. Ah, ¿en serio? O sea, empiezas a cantar mientras vas arreglando. Sí, muchas veces me estoy encantando. Bueno, porque preguntamos, y por acá, pues hicimos la pregunta, ¿qué canción no te puede faltar cuando organizas la casa? Y pues nos dicen varias canciones. La maldita primavera, nos dice Olga Lucía Baena Vera. Por acá, Sammy Vargas Pro, nos dice Si hubiera sabido ayer, también. Asesoría J.D. nos dice Mi Chica de Humo. Jessica Cano dice Eclipse Total del Amor, ¿vea? Muy lindo, tremendo. John Helbert, John Helbert, dice Claridad de Menudo. Santiago García Piedradita, Él me mintió de Amanda Miguel, entre muchos otros. Ustedes pueden seguir comentando a través de arroba teleantioquia, arroba el fan fatal. Hay muchas historias musicales y bueno, con Fausto justamente vamos a repasar todo eso, ya nos vamos a meter por su vida. Fausto, en este programa, la gente es la que pide la canción, pide la música. Y nos vamos por las calles de Colombia, así que si ven por ahí las cámaras del fan fatal, por favor, vayan y le dicen ¡Hey, fan fatal, quiero escuchar esta canción! Y pues acá tenemos una petición. Fan fatal, ¿cómo estás? Bueno, usted es tan amable, me coloca Historia de un taxi de Ricardo Arjona. Muy amable fan fatal. Muy bien, seguimos en el fan fatal y música que da vueltas, ese es un nombre precioso, porque claro, uno ve estos discos acá estáticos, pero en realidad es entender de manera metafórica y poética que la música está dando vueltas, los surcos están girando todo el tiempo. Sí, uno podría hablar también de la rueda de la vida, que están devolviéndose muchas veces las películas de la música hacia lo que se conoció. Uno escucha por internet mucho las músicas de las grandes películas, como Lo que el viento se llevó, como Éxodo, como bueno, tantas películas que se llaman antiguas, pero que tienen mucho valor porque fueron los orígenes de las grandes películas de hoy. Y yo, justamente con esto de música que da vueltas, tengo un recomendado. Mira, en esta biblioteca mía, por acá tengo algunos tesoritos. Serrat, ¿te gusta Serrat? Sí, me parece muy bueno Serrat, me parece excelente Serrat, tiene mucho de la política que afectaba en ese momento a España, con la dictadura del general Franco, y con mucha inteligencia y mucha sabiduría siempre estuvo el mensaje de Serrat ahí para promover un cambio. Hace poco estuvimos en la despedida de Serrat en la ciudad de Medellín, en Bogotá. Él es de Barcelona, es catalán y por supuesto este disco está todo en catalán. Ellos defienden mucho su propio idioma y pues este disco es bellísimo y teníamos que traerlo justamente para la joya del fan fatal, porque bueno, es un concierto en directo, donde está Serrat, es un disco doble, y bueno, muestra quizá como este disco resume gran parte de su trayectoria musical en solo un concierto, con dos discos, que está desde Romance, El Curro al Palmo, Pueblo Blanco, hasta las más conocidas como Mediterráneo, bueno, mejor dicho. Entonces este es un disco recomendado también para ti y para toda la gente que está viendo el fan fatal. Pues bueno, llega el momento de presentar entonces música que da vueltas con el fan fatal, vámonos con Serrat al lado de Sabina, esto se llama Mediterráneo. Seguimos en el fan fatal y estamos con Faustos, felices porque bueno, nos está enseñando de muchas cosas, hemos hablado de todo, imagínense cómo es encontrarse con los amigos a hablar, que hemos hablado de todo, menos de ti. Bueno, eso es muy rico, porque es que todo, cuando las cosas valen la pena hay que ponderarlas también. Total, pero ya llegó el momento de ponderar como debe ser. Hablemos de tu carrera musical, empecemos, o sea, ¿cuándo tuviste la inclinación y las ganas de cantar? Mi madre recibió una libreta de calificaciones cuando yo tenía cuatro años, allí había una nota que le enviaba doña Gabriela Restrepo a mis padres, pidiéndoles que observaran cómo la proclividad mía era hacia las artes, sobre todo a las artes escénicas, al teatro, a la música, al canto, a la danza, y fue ahí donde yo realmente mostré, no tenía todavía conciencia del valor de lo que Dios me había regalado para poder servir, pero a medida que fue avanzando el tiempo, yo no quería otra cosa sino esto. Y sé que tengo otros talentos como tantos seres humanos tenemos, ustedes también tienen tantos talentos que pueden desarrollar para servir, y creo que eso es lo único que puede hacer feliz a un ser humano. Ya cuando tenía 12 años, 13 años, viajaba, iba a muchos lugares, aquí en los clubes, en Medellín, incluso en el patio del tango, que todavía existe, y de su hermano también, que me recibían ahí, yo era un desconocido, pero yo iba y cantaba con un grupo que era dirigido por un señor que era el organista de la iglesia de la Candelaria, y tenía un grupo en el cual habían ciegos que interpretaban música, incluso los amigos míos me toman pelo a mangas y dicen, pero y vos eras el sordo, claro, sí, vos eras el sordo. Entonces, a partir de eso, yo conocí que esa era mi alegría, que esa era mi felicidad, yo no me volaba del colegio porque esto era de noche, pero muchas veces me tocó dormir encima y me las cajas de Coca-Cola allá donde el gordo, porque en mi casa me decían, si usted llega después de las 10 de la noche, no le abrimos. Entonces, mejor llegar a las 10 de la mañana. Claro que sí. Pero un poquito incómodo dormir en esas cajas. Sí, claro, pero bueno, uno hace, por eso digo, uno es feliz cuando está sirviendo con lo que uno verdaderamente tiene como talentos, como dones, como carisma, y yo creo que a eso se debe orientar, se debe dar la orientación en el mundo de lo que es la verdadera construcción del individuo, a partir de sus propios talentos. En las escuelas deberían pensar en educar desde el ser y no desde el voy a tener, sino desde el ser. O del parecer, que ahora con las redes sociales pues todo es tan complejo, todo el mundo... Y desde la ilusión también, porque es que hoy en día hay mucha gente que nos dice, bueno, Raúl, ayúdeme, yo quiero cantar, bueno, bien, es que en realidad uno puede hacerlo y las cosas surgen espontáneamente, debido a que Dios nos ayuda y el Espíritu Santo nos ayuda cuando estamos haciendo lo que nos mandaron a hacer. Hay una versión que hiciste de una canción que, por supuesto, tuvo mucho revuelo en su momento y ahora está teniéndolo mucho más también. Hay una historia detrás de eso, hablemos un poco de eso. Esta canción se llama Soñando con el Abuelo, es un bambuco colombiano. Incluso el maestro Aníbal Ángel, que fue quien lo arregló, utilizaba mucho su manera de interpretar el bambuco con un manejo de la mano izquierda en el piano muy particularmente original de lo que era el bambuco anteriormente. Y creo que cuando salió esta canción, que nació de un careo que me hizo una amiga, me dijo, Fausto, tú has cantado baladas, valses, cantaboleros, has cantado, bueno, tantas músicas, pero no has hecho nunca un bambuco, has hecho valses colombianos y eso, pero ¿por qué no haces un bambuco? Que hay un concurso, o sea, un viernes, hay un concurso que tuvieron que ampliar la fecha de inscripción porque faltan varios maestros, hay mierda de Chavarría, hay otros que no llegan hasta el lunes, ¿por qué no haces un bambuco? Y tú sabes que un bobo careado mata a la mamá, ¿no? Entonces me fui y en ese momento fui a recoger a mi hija, esta historia yo ya la he contado, fui a recogerla y en el transcurso del tiempo que fui de la casa a la odontología para llevarla y el regreso mi hija iba anotando en un cuaderno de ella lo que yo le iba dictando y así nació este bambuco que fue el ganador de un concurso que se llamó El Nuevo Bambuco, estaban buscando reverdecer esa época grande del bambuco y entonces presenté este bambuco que se llama Soñando con el Abuelo, ¿por qué? Porque nosotros estábamos viviendo una época de muchísima violencia, sobre todo en Medellín, en Cali y en otras ciudades del país donde ya ha comenzado a surgir esto y creo que lo que plasmé verdaderamente era lo que yo tenía en mi mente desde hacía mucho rato, hice otras canciones que tenían también como ese deseo de mostrar lo que estaba ocurriendo en Colombia, una canción anterior que la hice en el 70 que se llamó El Pescador y que también tiene una historia que ustedes pueden ver en YouTube con una... la invocación es con Fausto cantando historias, no contando historias, sino cantando historias, y ahí están las historias de las canciones. Pues me gusta eso, así que vámonos con un corte pequeñito acá en el Fan Fatal, ya seguimos con Buena Música y con Fausto. ¡Fanfa, me puedes colocar la canción con Teo Regresivo! ¡Sí! ¡Fanfa, me puedes colocar la canción con Teo Regresivo! ¡Fanfa, me puedes colocar la canción con Teo Regresivo! ¿Qué tanto te ha dado la vida? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todos? Mucho y a veces poco. De eso habla una canción, una canción de gratitud, de amor, de desamor y también de muerte. Gracias a la vida es la canción que la chilena Violeta Parra compuso antes de suicidarse. Violeta del Carmen Parra Sandoval fue una artista, música, compositora y cantante chilena, reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país. La historia con la que inicia esta canción es esta. Ella tuvo una relación con Gilbert Favre, un antropólogo suizo, 18 años menor que ella, amante del jazz y aficionado al clarinete y a la quena. Vivieron cuatro años en París, felices, pero luego él decidió ir a Santiago de Chile y ahí la relación llegó a su fin. A causa de la ruptura, Violeta entró en una profunda crisis que la llevó finalmente al suicidio. Pero antes de irse de este mundo, tomó un lápiz, una hoja y se sentó con la sensibilidad de sus días en soledad. Y ahí, en ese momento, año 1966, compuso su himno a la vida. Una canción donde ella, despojada de todo, reconoce todo lo bello que la rodea. La canción fue inspiradora para mucha gente alrededor del mundo. La vieron como una canción al amor, al universo, a los días en paz, una canción a la vida. Pero para ella era solo un agradecimiento, hacerle honor a su despedida. En ella, agradece la oportunidad de amar y de haber conocido las maravillas del mundo. Esta canción fue su éxito más famoso y años después se hizo más famoso aún en la voz de la negra, la argentina Mercedes Sosa. Una canción preciosa para una historia eterna. ¿Imaginaron que esta canción era una despedida? Yo no, pero estoy seguro que fue la despedida más sincera y más hermosa. Esto es El Fan Fatal. Ahí teníamos la historia de este desamor y, por supuesto, del deceso de Violeta Parra, que fue traducido también a la historia de Gracias a la Vida, interpretada por Mercedes Sosa. Una gran interpretación. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el ancho cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Hermosa canción. Un aplauso, por favor. Yo que sí soy de lágrima fácil, casi me pone a chillar acá ustedes. No, por Dios. Hermosa canción. Fausto, ¿has cumplido muchos sueños? Muchos. Todos. Todos. Pero faltan muchos otros. ¿Cuáles son esos? Es que cuando tenemos sueños, hay dos condiciones para que los sueños se realicen. Yo debo conocer qué es la fe y la fe me da ese optimismo de que lo que estoy pensando y soñando es ya una realidad y las cosas se dan. Claro. Sí, porque es ya la posibilidad de soñar. Lo podemos hacer. Pero, ¿qué quieres cumplir pronto? De esas cosas que... De los sueños que tengo, ver a mi país en paz. Y esto no es algo de cajón. En realidad yo trabajo para eso. Me gusta mucho la paz verdadera, que es la paz en Dios. No existe otra paz. Ninguna guerra ha dejado en paz a la humanidad. Todo lo contrario. Siempre se siembra la discordia en el triunfo de la guerra. Y siempre está el hombre buscando poseer desde el ego. Y el ego es el que genera esos discursos de la guerra y esas desavenencias. Porque siempre los seres humanos soñamos ilusos. Porque es que hay una cuestión que es... Hay que diferenciar, ¿no? El sueño de la ilusión. Pero la ilusión siempre es del adversario, ¿no? Sabemos que el adversario siempre nos hace ilusionarnos con los que por lo general son engaños. Así que mi primer sueño es ese. Porque ser feliz, soy feliz. Yo no aspiro a ser feliz porque tenga mucho dinero, muchos triunfos, no. Yo soy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. Porque quiero servir y estoy sirviendo. Y soñar que mis hijos sean gente de bien, como son. Y que cada día quieren construir verdaderamente una vida de servicio. Al servicio de todos en la virtud. Porque no hay otra manera de hacerlo. El fan fatal también tenía un sueño. Era volverte a entrevistar. Y lo logramos. Me alegro mucho. Entonces, ¿por qué el fan fatal? Ah, esa es una gran pregunta. Un fan fatal porque, vea, todos estos discos, en cada uno de esos discos hay historias nuevas. Y yo me las sé porque las he investigado. Me acuesto escuchando música. Me levanto escuchando música. Y no puedo sino hacer eso. ¿Y dónde está la fatalidad? Y la fatalidad viene de varias historias. El fan fatal es el que es muy fanático. Demasiado fanático. Es como una redundancia. Y pues por eso se llama el fan fatal. Y acá te tenemos. O sea, porque uno se muere por conseguir lo que quiere conseguir. Como fan. Como fan, claro. Y qué afán. Y qué afán. Fausto. Estando el suelo tan parejo. ¿Para qué dar tanto brinco? Como dice mi maestro. Exactamente. ¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? También diría por ahí Andrés Calamar. Si somos. Si somos. Una sola entidad. En Dios, cuando decimos yo, siempre estamos hablando de Dios. Él mismo dijo, yo soy el que soy. Por lo tanto, si Dios está en todas partes de esa manera, el único que es, es Él. Y nosotros somos mientras estemos en Él. Pues bueno, y acá estamos. Fausto, gracias. Un placer. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Un aplauso para Fausto. Por eso. Nos despedimos. Gracias. De El Fan Fatal. Pues seguimos con más música pronto. Así que no se desconecten. Arroba Teleantioquia. Arroba El Fan Fatal. Hasta acá llega El Fan Fatal con Fausto. Chao. Chao. Alla. Chao. 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 Gracias.